Bienvenides a historias que necesitan ser contadas. Hoy presentamos 1984 de George Orwell, parte 2, capítulo 2. Winston emprendió la marcha por el campo. El aire parecía besar la piel. Era el segundo día de mayo. Del corazón del bosque venía el arrullo de las palomas. Era un poco pronto, el viaje no le había presentado dificultades y la muchacha era tan experimentada que le infundía a Winston una gran seguridad. Confiaba en que ella sabría escoger un sitio seguro. En general, no podía decirse que se estuviera más seguro en el campo que en Londres. Desde luego no había telepantallas, pero siempre quedaba el peligro de los micrófonos ocultos que recogían nuestra voz y la reconocían. Además, no era fácil viajar individualmente sin llamar la atención. Para distancias de menos de 100 kilómetros, no se exigía avisar los pasaportes, pero a veces vigilaban patrullas alrededor de las estaciones de ferrocarril y examinaban los documentos de todo miembro del partido al que encontraran y le hacían difícil las preguntas. Sin embargo, Winston tuvo la suerte de no encontrar patrullas y desde que salió de la estación se aseguró, mirando de vez en cuando cautamente hacia atrás. Se aseguró de que no lo seguían. El tren iba lleno de proles con aire de vacaciones, quizá porque el tiempo parecía de verano. El vagón en el que viajaba Winston llevaba cientos de madera y su compartimiento estaba ocupado casi por completo con una única familia. Desde la abuela, muy vieja y sin dientes, hasta un niño de un mes. Iban a pasar la tarde con unos parientes en el campo y, como le explicaron con toda libertad a Winston, buscaban adquirir un poco de mantequilla en el mercado negro. Por fin, llegó a la vereda que le había dicho ella y siguió por ahí entre los arbustos. No tenía reloj, pero no podían ser todavía a las 15. Había tantas flores silvestres que le era imposible no pisarlas. Se arrodilló y empezó a tomar algunas, en parte para hacer algo de tiempo y también con la vaga idea de hacer un ramillete para ofrecérselo a la muchacha. Pronto formó un gran ramo y estaba oliendo su enfermizo aroma cuando se quedó helado. Al oír el inconfundible crujido de unos pasos trasero sobre las ramas secas, siguió tomando florecillas. Era lo mejor que podía hacer. Quizás fuera la chica, pero también podían haberlo seguido. Y mirar para atrás era mostrarse culpable. Todavía le dio tiempo de tomar dos flores más. Cuando una mano se le posó levemente sobre el hombro, levantó la cabeza y era la muchacha. Esta volteó la cabeza para prevenirle de que siguiera callado. Luego, apartó las ramas de los arbustos para abrirse paso hacia el bosque, era evidente que había estado ahí antes. Sus movimientos eran los de una persona que tiene la costumbre de ir siempre por el mismo sitio. Winston la seguía sin soltar su ramo de flores. Su primer sensación fue de alivio, pero mientras contemplaba el cuerpo femenino, esbelto y fuerte a la vez que se movía ante él, y se fijaba en el ancho cinturón rojo lo bastante apretado para hacer resaltar la curva de sus caderas. Empezó a sentir su propia inferioridad. Incluso ahora le parecía muy probable que cuando ella se volviera y lo mirara, lo abandonaría. La dulzura del aire y el verdor de las hojas lo hechizaban. Ya cuando venía de la estación, el sol de mayo le había hecho sentirse sucio y gastado. Una criatura de puertas adentro que llevaba pegado a la piel el polvo de Londres. Se le ocurrió pensar que hasta ahora, ella no lo había visto de cara, cuando menos no a plena luz. Llegaron al árbol derribado del que la joven había hablado. Esta saltó por encima del tronco y, separando las grandes matas que lo rodeaban, pasó a un pequeño claro. Winston, al seguirla, vio que el pequeño espacio estaba rodeado todo por arbustos y oculto por ellos. La muchacha se detuvo, volteó hacia él y le dijo, Ya hemos llegado. Winston se hallaba a varios pasos de ella. Aún no se atrevía a acercársele más. No quise hablar en la vereda, por si acaso había algún micrófono escondido. No creo que lo haya, pero no es imposible. Siempre cabe la posibilidad de que uno de esos cerdos te reconozca en la voz. Aquí estamos bien. Todavía le faltaba valor a Winston para acercarse a ella. Por eso se limitó a repetir. Estamos bien aquí. Ella miró a los árboles. Eran unos arbolillos de ramas finísimas. No hay nada lo bastante grande para ocultar un micro. Además, ya he estado aquí antes. Solo hablaban. Él se había decidido ya acercarse más a ella, sonriente, con cierta ironía en la expresión. La joven estaba muy derecha ante él como preguntándose por qué tardaba tanto en empezar. El ramo de flores silvestres había caído al suelo. Winston le tomó la mano. ¿Quieres creer que, hasta el momento, no sabía de qué color tenían los ojos? Eran castaños, bastante claro, con pestañas negras. Ahora que me has visto a plena luz, cara a cara, puede soportar mi presencia. Sí, bastante bien. Tengo 39 años. Estoy casado y no me puedo librar de mi mujer. Tengo várices y cinco dientes postizos. Todo eso no me importa en absoluto. Un instante después, sin saber cómo, se la encontró Winston en sus brazos. Al principio, su única sensación era de incredulidad. El juvenil cuerpo se apretaba contra el suyo, y la masa de cabello negro le daba en la cara, y aunque parecía increíble, le acercaba su boca, y él la besaba. Sí, estaba besando aquella boca grande y roja. Ella le echó los brazos al cuello y empezó a llamarle, —Querida, amor mío, precioso. Winston la tendió en el suelo. Ella no se resistió. Podía hacer con ella lo que quisiera, pero la verdad era que no sentía ningún impulso físico. Ninguna sensación aparte de la del abrazo le dominaba la incredulidad y el orgullo. Se alegraba de que esto ocurriera, pero no tenía deseo físico alguno. Era demasiado pronto. La juventud y la belleza de aquel cuerpo le habían asustado. Estaba demasiado acostumbrado a vivir sin mujeres. Quizá fuera por alguna de estas razones, o quizá por alguna otra desconocida. La joven se levantó, se sacudió del cabello una florecilla que se le había quedado prendida en él. Se sentó junto a él y le rodeó la cintura con su brazo. —No te preocupes, querida. No hay prisa. Tenemos toda la tarde. ¿Verdad que es un escondite magnífico? Me perdí una vez en una excursión colectiva y descubrí este lugar. Si viniera alguien, lo escucharíamos a cien metros. —¿Cómo te llamas? —dijo Winston. —Jolia, tu nombre ya lo conozco. Winston. Winston Smith. —¿Cómo te enteraste? —Creo que tengo más habilidad que tú para descubrir cosas, querido. Dime, ¿qué pensaste de mí antes de darte aquel papelito? Winston no tuvo ni la menor tentación de mentirle. Era una especie de ofrenda amorosa empezar confesando lo peor. Te odiaba. Quería usarte y luego acabar contigo. Hace dos semanas, pensé seriamente en romperte la cabeza con una piedra. Si quieres saberlo, te diré que te creía en relación con la policía del pensamiento. La muchacha se reía encantada, tomando aquello como un piropo por lo bien que se había disfrazado. —¡La policía del pensamiento! ¡Qué ocurrencias! No es posible que lo creyeras. —Bueno, quizá no exactamente eso, pero por tu aspecto, quizá por tu juventud y por lo saludable que eres. En fin, comprendes, creí que probablemente… —¿Pensaste que era una excelente afiliada? Pura en palabras y en hechos, estandartes, desfiles, consignias y excursiones colectivas y todo eso, y creíste que a las primeras de cambio te denunciaría como un criminal mental y haría que te mataran. —Sí, algo así. Ya sabes que muchas chicas son de este modo. —La culpa la tiene esta porquería —dijo Julia, quitándose el cinturón rojo de la liga antisex y tirándolo a una rama donde quedó colgado. Luego, como si al tocarse la cintura le hubiera recordado algo, sacó del bolsillo de su traje una tableta de chocolate, la partió por la mitad y le dio a Winston uno de los pedazos. Antes de probarlo, ya sabía él por el olor que era el chocolate, algo muy poco frecuente. Era oscuro y brillante, envuelto en papel de plata. El chocolate regularmente era de un color castaño claro y se desmigajaba con gran facilidad, y en cuanto a su sabor, era algo así como el del humo de la goma quemada. Pero alguna vez en su pasado, él había probado chocolate como el que ella le daba ahora. Su aroma le había despertado recuerdos que no podía localizar, pero que lo turbaban intensamente. ¿Dónde encontraste esto? En el mercado negro. Yo me las arreglo bastante bien. Fui jefe de sección en los espías. Trabajo voluntariamente tres tardes a la semana en la liga juvenil antisex. Me he pasado horas y horas desfilando por Londres. Siempre soy yo la que lleva alguno de los estandartes. Pongo muy buena cara y nunca intento librarme de una lata. Mi lema es, grita siempre con los demás. Es el único modo de estar seguros. El primer trocito de chocolate se le había derretido a Winston en la lengua. Su sabor era delicioso, pero le seguía rodando aquel recuerdo que no podía fijar. Algo así como algún objeto visto por el rabillo del ojo. Hizo lo que pudo por librarse de él, quedándole la sensación de que se trataba de algo que él había hecho en tiempos, y que hubiera preferido no haber hecho. Eres muy joven. Debes ser unos diez o quince años más joven que yo. ¿Qué has podido ver en un hombre como yo que te haya traído? Algo en tu cara. Me decidí a arriesgarme. Conozco enseguida a la gente de la acera de enfrente. En cuanto te vi, supe que estabas en contra de ellos. ¿Ellos? Por lo visto quería decir el partido, y sobre todo el partido interior, sobre el cual hablaba Julia con un odio manifiesto que intranquilizaba a Winston. Aunque sabía que aquel sitio en que se hallaban era uno de los poquísimos lugares donde nada tenían que temer, le asombraba la rudeza con que hablaba Julia. Se suponía que los miembros del partido no decían palabrotas, y el propio Winston apenas las decía como no fuera entre dientes. Sin embargo, Julia no podía nombrar al partido, especialmente al partido interior, sin usar palabras de esas que solían aparecer escritas con tiza en los callejones solitarios. A él no le disgustaba eso. Era un síntoma de rebelión de la joven contra el partido y sus métodos. Y semejante actitud resultaba natural y saludable. Habían salido del claro y paseaban por entre los arbustos. Iban tomados de la cintura siempre que tenían sitio suficiente para pasar los dos juntos. Notó que la cintura de Julia resultaba mucho más suave ahora que se había quitado el cinturón. Seguían hablando en voz muy baja. Fuera del claro, ella le había contado que era mejor ir con prudencia. Llegaron hasta la linde del bosquecillo. Ella lo detuvo. No salgas a campo abierto. Podría haber alguien que nos viera. Estamos mejor detrás de las ramas. Y permanecieron a la sombra de los arbustos. La luz del sol filtrándose por las innumerables hojas. Le seguía iluminando el rostro. Winston observó el campo que lo rodeaba y experimentó, poco a poco, la curiosa sensación de reconocer aquel lugar. Era tierra de pastos, con un sendero que la cruzaba y alguna pequeña elevación de cuando en cuando. En la valla medio ruta que se veía al otro lado, se divisaban las ramas de unos olmos que se balanceaban con la brisa. Y sus hojas se movían en densas masas como cabelleras femeninas. Seguramente por ahí cerca, pero fuera de su vista, habría algún arroyuelo. ¿No hay por aquí cerca algún arroyo? Sí, lo hay. Está al borde del terreno colindante con este. Hay peces muy grandes, por cierto. Se les puede ver en los charcos que se forman bajo los sauces. Es el País Dorado. ¿El País Dorado? No tiene importancia. Es un paisaje que he visto algunas veces en sueños. Mira. Un pájaro se había movido en una rama, unos cinco metros de ellos. Estaba casi al nivel de sus caras. Quizás no los había visto. Se encontraba en el sol y ellos en la sombra. Extendió las alas. Las volvió a colocar cuidadosamente en su sitio. Inclinó la cabecita un momento como si saludara respetuosamente al sol y empezó a cantar torrencialmente. En el silencio de la tarde llamaba la atención el volumen de aquel sonido. Winston y Julia se abrazaron fascinados. La música del ave continuaba minuto tras minuto, con asombrosas variaciones y sin repetirse nunca, casi como si estuviera demostrando a propósito su virtuosismo. A veces se detenía unos segundos. Extendía y recogía sus alas. Luego, hinchaba su pecho moteado y empezaba de nuevo con su concierto. Winston lo contemplaba con un vago respeto. ¿Para quién? ¿Para qué cantaba aquel pájaro? No tenía pareja ni rival que lo contemplaran. ¿Qué le impulsaba estar ahí, al borde del bosque solitario, regalándole su música al vacío? Winston se preguntaba si no habría algún micrófono escondido cerca. Julia y él habían hablado solo en mormullos, y ningún aparato podría registrar lo que ellos habían dicho, pero sí el canto del pájaro. Quizás, al otro extremo del instrumento, algún hombrecillo mecanizado, estuviera escuchando con toda atención, escuchando con toda atención aquel concierto. Gradualmente la música del ave fue despertando en él sus pensamientos. Era como un líquido que salía y se mezclaba con la luz del sol que se filtraba por entre las hojas. Dejó de pensar y se limitó a sentir. La cintura de la muchacha bajo su brazo era suave y cálida. Le dio la vuelta hasta quedar abrazados cara a cara. El cuerpo de Julia parecía fundirse con el suyo. Dondequiera que tocaran sus manos, se día todo como si fuera agua. Sus bocas se unían con besos muy distintos a los duros besos que se había dado antes. Y cuando volvieron a apartar sus rostros, ambos suspiraron profundamente. Eso provocó que el pájaro se asustara y salía volando con un aleteo alarmado. Rápidamente, sin poder evitar el crujido de las ramas bajo sus pies, regresaron al claro. Cuando estuvieron ya en el refugio, Julia se volteó hacia él y lo miró fijamente. La respiración de los dos era pesada, pero la sonrisa había desaparecido de las comisuras de sus labios. Estaban de pie, ella lo miró por un instante y luego tanteó la cremallera de su traje con las manos. Sí, fue casi como en el sueño, casi tan velozmente como él lo había imaginado. Ella se arrancó la ropa y cuando la tiró a un lado, fue con el mismo magnífico gesto con el cual toda una civilización parecía milanarse. Su blanco cuerpo brillaba al sol. Por un momento, él no miraba su cuerpo. Sus ojos se habían fijado en el pecoso rostro con su débil y franca sonrisa. Se arrodilló ante ella, tomó sus manos entre las suyas. ¿Has hecho esto antes? Claro. Cientos de veces. Bueno, muchas veces. ¿Con miembros del partido? Sí, siempre con miembros del partido. ¿Con miembros del partido interior? No, con esos cerdos no. Pero muchos lo harían si pudieran. No son tan sagrados como pretenden. Su corazón dio un salto. Lo había hecho muchas veces. Todo lo que oliera a corrupción le llenaba de una esperanza salvaje. Quién sabe, tal vez el partido estaba podrido bajo la superficie. Su culto de fuerza y autocontrol no era más que una trampa tapando la iniquidad. Si hubiera podido contagiarlos a todos con la lepra o la sífilis, ¿con qué alegría lo hubiera hecho? Cualquier cosa con tal de pudrir, de debilitar, de minar, la trajo hacia sí, de modo que quedaron de rodillas frente a frente. Oye, ¿cuántos más hombres hayas tenido? Más te quiero yo. ¿Lo comprendes? Perfectamente. Odio la pureza. Odio la bondad. No quiero que exista ninguna virtud de ninguna parte. Quiero que todo el mundo esté corrompido hasta los huesos. Parece que tienes mucha suerte, cariño. Yo estoy corrompida hasta los huesos. ¿Te gusta hacer eso? No quiero decir simplemente yo, sino refiero a cosas así. Adoro. Esto era, sobre todas las cosas, lo que Winston quería oír. No simplemente el amor por una persona, sino el instinto animal, el simple e indiferenciado deseo. Esta era la fuerza que destruiría el partido. La empujó contra la hierba entre las campanillas azules. Esta vez no hubo dificultad. El movimiento de sus pechos fue bajando hasta la velocidad normal. Con un movimiento de desamparo, se fueron separando. El sol parecía haber intensificado su calor. Los dos estaban adormilados. Él alcanzó su traje y la cubrió parcialmente. Al poco tiempo, se durmieron profundamente. Al cabo de media hora, Winston despertó. Se incorporó y contempló a Julia, que seguía durmiendo tranquilamente con su cara pecosa en la palma de su mano. Aparte de la boca, sus facciones no eran hermosas. Si se miraba con atención, se descubrirían algunas pequeñas arrugas en torno a los ojos. El cabello negro y corto era extraordinariamente abundante y suave. Pensó entonces que todavía ignoraba el apellido y el domicilio de ella. Este joven y vigoroso cuerpo, que ahora se encontraba desamparado en el sueño, despertó en él un compasivo y protector sentimiento. Pero la ternura que había sentido mientras escuchaba el canto del pájaro, había desaparecido ya. Apartó el traje a un lado y estudió su cadera. En los viejos tiempos, pensó. Un hombre miraba el cuerpo de una muchacha y veía que era deseable. De ahí se acababa la historia. Pero ahora, ahora no se podía sentir amor puro. No se podía sentir deseos puros. Ninguna emoción era pura, porque todo estaba mezclado con el miedo y el odio. Su abrazo había sido una batalla. El clímax. Una victoria. Era un golpe contra el partido. Era un acto político. Tu mató el asfalto. Era un salón, pero si malo. Era un acto político. Era una altroveIT. Era un calibre de deporte en el sistema de elección. Se inició en tíxoundiobrazo. Era un acto internacional. Era un acto físico para indo el lasci ilgili. Era una Stadium. Era una legislatura que había encontrado sin anterioritario. Era una milagraferencia. Era un acto de laidad.ять. Una движita находo hoy en serio. Fue un acto para akhir y. То era un acto deение queremos educar a un targeted. Según el demonismo de un tiempos y para el encuentro. Y volvemos a nuestra distopía favorita, amigos míos. Por fin, Julia y Winston se encontraron. Al parecer, está donde tenemos entendido. No fue una trampa. Ella en verdad quería estar con él, y a él no le importan los tabús que normalmente vemos en la sociedad. No le importan los tabús que ha implementado el partido. Lo que a Winston le importa es que ahora ella está con él. Que no es un encuentro pactado para cumplir con los intereses de algún partido, que son sentimientos reales. Algo que normalmente él no podría encontrar entre las miembros del partido. En este mundo distópico, el amor se convierte en pecado, en una prohibición del partido. Conectarse con otro humano. Hace un ser inútil ante los intereses mayores. Pero ningún partido, ninguna institución, por más vieja que sea, va a poder nunca controlar los sentimientos humanos. Puede afectarlos. Puede corromperlos hasta el fin de sus días. Pero esos sentimientos están ahí. Siempre he creído que el amor es un acto revolucionario. Y no me refiero al amor de pareja, sino a esa fuerza que nos impulsa a buscar más allá, proteger a nuestros seres queridos. Que nos hace mover cielo, mar y tierra para que otros estén bien. Que mueve nuestros cuerpos para anteponer a otras personas por encima de nuestros propios intereses. Es algo complejo de explicar. Tal vez lo que dije suene algo reduccionista. Pero es interesante lo que sucede en esta distopía, como un encuentro entre dos personas puede convertirse en el símbolo que rompe con todas las creencias anteriores. Aunque, si buscamos paralelismos con nuestra realidad, realmente llevamos poco tiempo desde que nos libramos del yugo de instituciones políticas y religiosas que pretendían decirnos cuál era la manera correcta de amar. Que pretendían decirnos quiénes se podían amar y quiénes no. Bueno, en realidad todavía nos falta mucho por avanzar. Sigue habiendo cultos y sectores políticos quienes abanderados por los usos y costumbres quieren negarle el derecho a amar a ciertas personas. Hay países donde expresar el amor podría llevarnos a la cárcel o a la muerte, donde para ciertos actores es imposible mostrar sus rostros. Al mundo todavía le falta mucho por avanzar. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Si ustedes quieren apoyar este proyecto, me haría muy feliz que le dieran like al video, que comentaran, que dejaran muchísimos comentarios para que tuviera algo de interacción estas historias, que se suscribieran y que lo comparten en sus redes sociales y me etiqueten en ellas. Háganle saber a sus redes cuál es el contenido que a ustedes les gusta y así me pueden apoyar a que tal vez una o dos personas más lleguen a este podcast. Otras formas de apoyarme aparecen en pantalla o en la descripción, pero principalmente me gustaría que hagan eso, que comenten y compartan. Esto fue Historias que necesitan ser contadas, yo soy Ernesto de la Vega y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!